En tus manos yo aprendí a beber agua Y gorrión que se quedó preso en tu jaula Por ti yo corté mis hadas y el alpiste que me daba Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no podré volar en otro cielo Pero me dejaste solo, cundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé De tu alpiste me cansé De beber Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a buscarme Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez a buscarme Tal vez o todo unión caiga Pero dale Te bebe Tal vez o tu alpiste me cansé